Buenas noches, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, a nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida a su nueva conferencia. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Oscar? ¿Javier, Rafael, logró llegar a tiempo? Hola. En tiempo. En tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo me les ayudo con la plataforma? A ver, cuéntenme, quiero saber cómo estamos con la plataforma. I finish. ¡Nice! Muy bien. Muy bien. ¿Todito, todito? Every. Y mire, ¿y con qué porcentaje terminó? Cuéntenos. El 99%. Lo felicito, ahí está su like, mire, qué bien. Me alegra mucho. Javier, ¿qué nos cuentas? Bien, ahí estoy en la, trabajando en la plataforma. ¿Y en qué ejercicio está ahorita? Este, voy por el 3.10. Ok, ya casi llegando al 4, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que apurarnos, ¿verdad? Porque solo esta semana tenemos. Y Oscar, ¿cómo me le va? Cuéntenos. Hola, bien, bien. Pues ahí estancado porque hoy no puede trabajar en la plataforma. ¿Y en qué ejercicio está? En el 4.10. Ah, muy bien. Ya casi llegando a la sección 5. Ya solo le está quedando esa sección y el examen. Muy bien. ¿Hay algún ejercicio que quieran que desarrollemos en este momento? ¿No? ¿Estamos bien con todo? Rafael ya mandó a pedir, ¿ya ha tramitado su certificado? ¿Todavía no? Sí, ya. Ah, muy bien. Qué bien. Ya no lo voy a imprimir. Me alegra mucho, lo felicito de verdad. Muchas gracias. Me alegra. Vamos a continuar entonces. ¿En qué nos quedamos anoche? Cuéntenme. ¿En qué nos quedamos anoche? En la...la, la, 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 la. Las preguntas creo que eran de What is your favorite color? Ok. La bebida favorita. Ajá. Esa fue una de las prácticas que hicimos. Muy bien. Programa de televisión favorita. Sí, lo hicimos. Ahora, lo último que vimos fue este cuadrito, ¿recuerdas? Ah, el to from present. Sí, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos el resumen de las estructuras que usamos para el presente continuo, que es el tema que estamos viendo en este momento. Entonces, tenemos, miren, para las oraciones afirmativas, vamos a repetir. I am eating. I am eating. You are crying. You are crying. He is going. She is going. She is arriving. She is arriving. Very good. It is sleeping. It is sleeping. We are living. We are living. They are arguing. They are arguing. Arguing. Very good. Arguing. Arguing. Muy bien. ¿Alguien se acuerda qué significa arguing? No, no. No lo mencionamos. No. Argumento. Sí, argumentar. Cuando usted discute con otra persona, pero no para pelear, sino que para intercambiar argumentos, ¿verdad? Muy bien. Luego nos venimos aquí a la última pregunta. Estamos con la forma en que estructuramos las oraciones negativas. Vamos a repetir, por favor. Tenemos, ah, Víctor. Welcome. Ya vino, Víctor. Ok, tenemos, I am not eating. I am not eating. You are not crying. You are not crying. He is not going. He is not going. She is not arriving. She is not arriving. It is not sleeping. It is not sleeping. We are not leaving. We are not leaving. They are not arguing. They are not arguing. Very good. Muy bien. Vamos entonces aquí, mire. Ahora vamos a ver. Dijimos ayer, ayer estuvimos practicando los dos tipos de preguntas. Si nosotros iniciamos, por ejemplo, la pregunta con el verbo to be, porque estamos en el presente continuo. Si iniciamos con el verbo to be, estamos preguntando sí o no. Si yo digo, por ejemplo, are you crying? Usted me dice, yes, I am. O me dice, no, I am not. Yo le pregunto, ¿está usted llorando? Me dice sí o no. Pero también tenemos el otro grupo de preguntas, que son las que tenemos en azul, que si iniciamos con una WH word, que serían what, where, when, why, who. Entonces, estoy preguntando una pieza de información. No estoy preguntando sí o no. La respuesta va a ser información extra. Vamos entonces a las yes, no questions primero, que son las que están en verde. Vamos a ver. Am I eating? Am I eating? Are you crying? Are you crying? Is he going? Is he going? Is she arriving? Is she arriving? Is it sleeping? Is it sleeping? Are we living? Are we living? Are they arguing? Are they arguing? A ver, de nuevo. Are they arguing? Are they arguing? 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 Very good. Ok, muy bien. Ahora nos vamos con las WH questions, las están en azul. What am I eating? What am I eating? Ok. What am I eating? What am I eating? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Why? Why? Why are you crying? Why are you crying? Where is he going? Where is he going? Muy bien. When is she arriving? When is she arriving? Why is she sleeping? Why is she sleeping? A ver, is it? Is it sleeping? Muy bien. Why is it sleeping? Why is it sleeping? Ok. When are we living? When are we living? Why are they arguing? Why are they arguing? Very good. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ahora necesito, por favor. Estamos bien hasta este momento, ¿verdad? Yes, ma'am. Ok. Ahora, por favor, necesito que nos concentremos en las WH questions, las que están en azul. Estas son las que vamos a practicar en este momento. Y tenemos acá, miren. Aquí las tengo ya con un color diferente para que veamos el orden. El primer componente es la WH word. Todas las palabras que llevan WH. What, why, when, where, why, who, how. Ya las vimos, ¿verdad? Eso es lo que inicia. Con eso usted inicia. A continuación tenemos el verbo to be, de acuerdo al sujeto. Are, am o is. Cualquiera de los tres. De acuerdo al sujeto. Después, vamos con el sujeto. What are you? Why is the baby? Y así. Después la acción. Y luego tenemos el verbo que nos está expresando la acción en su forma ING. Y cerramos con el signo de interrogación. What are you doing? What are you doing? Why is the baby crying? When are the children living? When are the children living? Where are you going? Where are you going? Muy bien. Entonces, ¿ya tomaron esta imagen? Yes. Yes? Ready, everybody? I'm ready. Muy bien. Vamos entonces. Necesito que tomen esta imagen también. La imagen anterior les va a servir a ustedes como una guía. Y ahorita los voy a enviar a los breakout rooms para que use your imagination. Van a usar su imaginación y van a hacer preguntas con estas imágenes. Por ejemplo, mira, aquí los nombres no importan. Aquí usted le puede decir a este niño que se llama Marcos. Y usted dice, where is Marcos sitting? Y usted ya hace la pregunta, ¿verdad? Y la otra persona de su grupo le contesta, he is sitting, ya vimos las preposiciones, in front of Marta. Ya, ya. Usaron la imaginación y usaron los contenidos que hemos visto también. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Yes, yes. Very good. ¿Ya tomaron la imagen? Yes. Everybody? Yes. Ok, let's go. Vámonos entonces. Me los llevo a que practiquen. Vamos a ver. Grupo de tres. Please click on join. Sobra uno. No. Yo, yo sobro. Yo los visitaré. Please click on join. Very good, very good. ¿Víctor? Para que vea, porque suerte la suya de haberme encontrado. Bueno, ajá. Que nos tocaron en el grupo porque ahorita que estaba diciendo que entrábamos a los grupos, él me estaba conectando. Por default, cayó de aquí. Cabal. ¿Y qué? ¿Qué dijo que íbamos a hacer? ¿Y qué? Hacer oraciones, digamos. Lo dio. Ya les había dado un contenido, por lo que entendí yo. Del tema de tu front present continuous, de que le dio ayer en la noche. Negativo y la pregunta en el presente continuo. Acá estamos. Mire, este es el ejemplo de las oraciones. Sí. Aquí, de las preguntas. Empezamos con WH. Seguimos con el verbo TO BE. Seguimos con el sujeto y al final, con la acción en su forma ING. Y cerramos con el signo de interrogación. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está el bebé llorando? ¿Cuándo están viviendo los niños? ¿Dónde vas? ¿Verdad? Esta es la estructura que van a seguir. Si quieren, le toma foto en este momento. Ya ellos ya le han dado la foto. ¿Cuándo están viviendo? Ya. Ok. Y luego, le han tomado foto a esta imagen, que es en base a la cual ustedes van a formular las preguntas. ¿Cómo que están haciendo cosas así? Sí, exactamente. Qué bárbara, compañera. Qué bárbara. Me sorprende. No, pues en español. Mira qué bien me sale. ¿Ya tomó la captura, sí? Sí, ahorita. Ok, muy bien. Bueno, a practicar entonces. Gracias. Y acá está Oscar también. Oscar de la Renta. Oscar. Aquí está, sí. Ok, los tres entonces. ¿Es el bebé llorando? ¿Cuándo están viviendo los niños? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tú no visto? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué es el bebé llorando? ¿Cuándo están viviendo los niños? ¿Cuándo están viviendo? ¿Cuándo están viviendo? ¿Cuándo están viviendo? Sí. Y ahora con otras imágenes que vamos a practicar, dijo la petición. Sí, vamos a hacer preguntas, creo yo. Sobre las imágenes. ¿Tienen las imágenes? Sí, yo las tengo. Ok. ¿Tomaron la imagen del modelo de las preguntas? Sí. Sí. Ok, bueno. Ahí que van a formar las preguntas, por ejemplo, Siempre vamos a utilizar esas preguntas, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Ese es su guía. Ahí va. Entonces, ¿cuándo están viviendo? Esta muchacha de falda rosada. Sería la pregunta más el nombre, dijo. Un nombre ficticio. Sí, sí. Usted, póngale el nombre aquí. No, pero dígame la pregunta. Ah, ¿qué estás haciendo? Ok. Le preguntan a usted, entonces usted dice, I am, y usted dice la acción que está diciendo. I am drinking coffee. Ok, bien, bien. Bien. Ah, qué mala onda. O le puedo dar el número y me manda las imágenes, porque me van a hacer falta. Vale, compañera. Empiece a darlo. ¿Mi número? ¿Mi número? 75-23-58-76. Ahí se lo voy a agradecer mucho. Rosemary. Gracias. Vaya. Practiquemos, porque ahí está la teacher. Practiquemos, sí, practiquemos. Es que me acabo de conectar, teacher. Ok. Estoy dando mi número para que me mande las imágenes. ¿Las que están ahorita? Ahorita se las comparto. Ahí está, ¿ya bien? Ay, gracias. Vaya, vamos a ver. Esa es la que están utilizando. Ok. Ya. ¿Ya? Y esta es el modelo de las preguntas. Vaya. Ya te he hecho. Gracias. Ok, va. Seguimos, entonces. That's ready. Ahorita me cayeron. Gracias, Rafa, también. Ok. Con ella. Con ella. Ajá. Sí. I am. Sería, I am speak. No. Algo así. I am speaking. Acuérdense que es tiene. Ah, speaking. Speaking with. Sí, con ella. Por ejemplo, estás platicando con ella. I am speaking, I am speaking with Patricia. Ah, with. With. Esa palabra buscábamos. With. Ajá. ¿Quiere decir con? Con. Sí, sí. Con, ¿verdad? Ah, vaya. Ah, pues, esto estás haciendo. Vaya, otra. La otra. De la otra pregunta. With. With is the baby crying. Esa no. No sé qué quiere decir ahí. ¿Cuál? La segunda. Why is the baby crying. Why is the baby crying. ¿Por qué está llorando el bebé? Ah, pero no hay bebé ni. Y la, where are you going? Hey. Where are you going? ¿A dónde está yendo usted? Ah, también. Sí, no. Bueno, practicamos con la what are you doing. Ok. What are you doing? Okay. What are you doing? Estas dos muchachitas que están juntitas. What are you doing? María. Ok. Con la María. Entonces, usted dice, what is María doing? Oh. What is María doing? Sí, porque si usted dice doing, acuérdese que vamos con el I en J. Si usted dice, así como estaba al inicio, what are you doing? Le está preguntando a la persona con quien usted está hablando. Entonces, ya después ya no va a poder decir, what are you doing, María. Ya ahí, María ya no queda ahí. No. Le está preguntando, what is María doing? Ajá. What is María doing? Yes. Y el que va a contestar sería con... María. Ajá. María. María. María o ching. Ajá. María y... He is... María is speaking. Very good. María is speaking. María is speaking. Ajá, continúe. María. María is speaking. María is speaking. María is speaking English. In English. OK. OK. Continue, continue. Continue. ¿Cómo te pregunta entonces, compañero? Vale, el otro... Ajá, el otro es porque el bebé está llorando. A ver. Why is the baby crying? ¿Cain? Why is the baby crying? Y ahora usted dice, the baby is crying because... Y ya da una razón. ¿Por qué le acabó la pacha? OK. Because there is no milk. Ya no hay... Ah, ya no hay más. Ajá, there is no milk. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me los llevo hoy y me los llevo a la hora. Bueno, de acuerdo. Bueno. Muy bien. Ya vienen, ¿verdad? Ya vienen de nuevo. Muy bien. Los felicito. Muy buena práctica. Los estuve escuchando muy bien todos. Vamos a ver. Vamos a continuar. Ahora tenemos que hacer varias prácticas. Vamos a continuar entonces. Miren. Veamos. Estuvimos haciendo algunas preguntas usando nuestra imaginación. Pero ahora nos vamos a basar en una práctica que ustedes tienen en las evaluaciones en la plataforma. A veces en la plataforma les dan la respuesta y les piden la pregunta. Eso mismo haremos en este momento. Yo aquí les doy oraciones en donde encuentran ustedes posibles respuestas. Por ejemplo, miren. Número uno. She is wearing a black suit. Y lo que está en mayúscula podría ser la clave para que usted haga la pregunta correspondiente. Entonces, si la respuesta es, she is wearing a black suit, ¿cuál podría ser la pregunta? Ella está usando un traje negro, ¿verdad? Un traje. Ella está usando un traje negro. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿When is? ¿When? Porque miren, la respuesta es un traje negro. A black suit. ¿Cuál, cuál, cuál, ajá? No. No. ¿Con cuál, con cuál palabra, con cuál wh word empezarían la pregunta? ¿Con what, con when, con where, con who, con why, con cuál? Uy. ¿Con cuál? Si la respuesta es a black suit. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es quien? Me diga. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es quien? Muy bien. ¿Qué? ¿Quién es quien? Entonces, vaya, fíjese. Teníamos acá. Esta es la guía, les dije, ¿verdad? Empezamos con WH. Ya dijeron ustedes que es what. Después vamos con el verbo to be y vamos con el sujeto. Entonces, what is she? Y después de esto vamos con la acción en ING. Vamos. What is she? Wearing. Wearing, y ahí termina la pregunta. Porque si usted sigue, usted mismo va a dar la respuesta. Entonces, what is she? ¿Qué está usando? Sí, ¿qué está usando ella? Y la respuesta, she is wearing a black suit. Suit, sí. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Fíjense que vamos a quitar esta. Vamos a ver. Y luego, vamos a ver. Vamos a modificar esta un poquito. Y vamos a modificar esta también. Vamos a ver. Vamos entonces, nos quedamos con estas únicamente. Y estas son las que vamos a ocupar. Para hacer nuestra práctica. Entonces, los voy a, necesito que le tomen una captura a esto. Y los voy a enviar a las respuestas. Los voy a enviar a los breakout rooms. Para que ahí ustedes estén haciendo la pregunta, la respuesta. La pregunta, la respuesta. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. ¿Ya tomaron la captura? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ok, vamos. Vámonos entonces. Ya saben lo que haremos, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a cambiarlo de grupo, fíjense. Vamos a ver. Ok. Please click on join. Ya les envié la invitación. Please click on join. Very good. Muy bien. Víctor. Abigail. Ah, muy bien. Abigail y Víctor. Víctor, please click on join. Ok. Hola. Ok. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Oscar Aguirre. ¿Me escucho? Sí. Vale. ¿Ustedes me entienden? ¿Me escuchan? Sí, sí. Algo lejito, pero se escucha. Ok, ¿y ahora? Ahora vamos a practicar. La segunda, siento que también sería, what is Marcos? O. Ah, no, porque está en un sofá, dice. Ajá. Sería. güey. ¿Qué está haciendo Marcos? No, porque es, es. Creo que para preguntar, que si él está en un sillón, es ahí que dice esto, la nube. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo es Marcos? Marcos es, está en el sofá. Vamos a ver, ¿qué es la respuesta? Marcos es. Marcos. Ajá. Dígame la respuesta. Sitting on the sofa. Entonces, si les están dando la ubicación de Marcos, si les están dando la ubicación, la pregunta va a ser, ¿dónde está sentado? ¿Cómo dicen ustedes dónde? When. Where. When y cuándo. Ah, where. Ok, where. 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 No, porque va a hablar de Marcos. Are, am o is. Is. Where is. Marcos. Marcos. Marcos is. A ver, pero where is Marcos, ¿qué? Necesitan el verbo con ING. Sitting. Sitting, yes. Where is Marcos sitting? Entonces, la respuesta, Marcos is sitting on the sofa. On the sofa. Muy bien, muy bien. ¿Sí estamos bien? Sí. Algo sí, algo sí. Vale, sigamos, sigamos. Bueno. Para eso es la práctica, sigamos. My mother is playing tennis now. Allí la pregunta sería. Sería. ¿Qué está haciendo? Mi madre está jugando tenis. Ajá. Eh, ¿qué está haciendo mi madre? Ok. Sería la. Sería, where is my mother playing? When, no. Ajá. What is. A ver, ahí tienen dos opciones. Así como dice el compañero, ¿verdad? Y usted dice, when is my mother playing tenis? Y la respuesta, now. Ahora, en este momento. O pueden decir, what is my mother playing? Así como acaba de decir Abigail. What. What is my mother playing? Y la respuesta, my mother is playing tenis. Now. Now. Sí, pero ya el now ya no es como. Relevante. Ajá, porque no es lo que les están preguntando, ¿verdad? Ok. Muy bien. Digan, sigan. She works for a hospital. She works for a hospital. En el cuatro, en el cuatro, diría. Sí. She goes to bed. Es que la respuesta es, she works for a hospital. Ella trabaja por un hospital. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La respuesta es cuatro. Es seis, diez, treinta. Una respuesta, ¿verdad? Sí. La respuesta es. Pero la pregunta formada, la pregunta de ella sería, ¿dónde trabaja ella? No, es él. Es que sí. Es que, ajá. Es que en el cuatro, he goes to bed. No, hombre, yo tengo, la cuatro, sí. No. No. He goes to bed. He goes to bed. Sí, voy. Este sí. Este la tengo como cinco. No sé cuál tomé. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Es que le tomó la foto antes que yo la modifique, quizás. Sí, ya. Ahorita sí ya pasé a la otra. Perdón, ahí sí. Ok. He goes to bed at, at, then, three. Oh, my, four. ¿Por dónde vamos? Hay una, en la siete. Oh, muy bien, muy bien, ok. Adivinando, pero ahí hemos ido. A ver, quiero ir, ¿cómo estamos? Vamos a ver. Aquí, por lo menos, en esta, en la que tenemos de Sara. ¿Sara qué es? ¿Sara Connor, no? Sara. Ok. La pregunta quizás es, o en la número uno, what she's wearing? What is, a ver, what is she wearing? She wearing, ajá. Is she. What she. No, no, no. Primero es el verbo. What is. Is she. What is she. Ajá. Wearing. Ahí, 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 la respuesta, she's wearing a black suit. Yes. Una otra es, what he, is, what is he. Ok, ahí, sí. Ajá. What is he, Sinti. Pero le están preguntando, a ver, si le están diciendo a usted que él está sentado en el sillón, ¿Cuál puede ser la pregunta? ¿Dónde está Marcos? ¿Dónde? Muy bien, ¿dónde? Entonces. Entonces, what is he. No. ¿Cómo dice dónde? Where. Vale. Where. What. No. Ya dijo where. Ajá. Ya dijo what. Where. Where is Marcos. Ok. Where is Marcos. ¿Y la acción en ID? Sitting. Yes. Where is Marcos sitting? Very good. Where is Marcos sitting? Ajá. Y la respuesta sería Marcos is sitting on the sofa. On the sofa. Very good. Muy bien. On the sofa. Continue. Muy muy muy. Muy muy. Está jugando tenis. Está jugando. Ok. ¿Qué está jugando? Puede ser, ¿qué está jugando mamá? ¿Qué está jugando? Ahí tiene, en esa usted puede preguntar, fíjate. Puede preguntar, ¿qué está jugando? O puede preguntar, ¿cuándo está jugando? ¿Hagamos qué primero? What. 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 What playing. ¿Y el verbo to be? Playing. Y ustedes, porque se han peleado con el verbo to be, no lo quieren usar. What she. No, el verbo. What is. What is. What is. Playing. ¿Y quién? ¿Quién? My mother. Ok. What is. My mother. My mother. Playing. Ok. What is my mother playing. ¿La respuesta? My mother. My mother is playing tennis now. Ahora. Ahora preguntemos, ¿cuándo? Dígame usted la pregunta con cuándo. Where. No. Where es dónde. Who. Who es quién. ¿Cuándo? Cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo dice cuándo? When. When. Very good. When. When. ¿Cuándo? Is. When is. When is. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? My mother. ¿Cuándo? ¿Otra vez? When. Is. Is. My mother. My mother. My mother. Play. Tenis. When. Ajá. Entonces dije, my mother. Playing. Tenis. Tenis. Now. Now. Ahí dice now, ¿verdad? ¿Sí? Now. Ahí está la respuesta. Muy bien. Muy bien. A ver. Y en la cuatro ya teníamos dudas porque. A ver. El verbo to be. Ajá. Verdad. ¿Cómo es la cuatro? She going. She going. To be. ¿Cómo? ¿Cuál es la cuatro? Perdón que no las tengo aquí. He goes to bed. Ok. At 10.30. Ok. He goes to bed at 10.30. Vamos a hacer. Vamos a usar la imaginación. Pero con él. Él se va a dormir a las 10.30. A las 10.30. ¿Quién? ¿A qué hora se va a dormir? Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuándo? ¿Cuándo dijimos que era? Ajá. Este, when. When. Muy bien. When. When. ¿El verbo to be? Is. When is. Sleeping. ¿Pero quién? He. Ok. When is he. Is he. Sleep. When is he. Goes. Going. ¿Se acuerda? I-N-G. I-N-G. Ok. Ok. When is he going to bed? When is he going to bed? He's going to bed at 10.30. 30. ¿Verdad? At 10.30. Ok. Muy bien. Siguiente. Sarah. 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 Going. Work. Sarah. 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 Vamos al trabajo. Ajá. A trabajar. Puede ser ahí. ¿A dónde va Sarah? ¿A dónde? ¿A dónde? Ok. Hagámosla. Ok. ¿Hacia dónde va? A ver. Hagamos. Where. Y Sarah. Y Sarah. Going. Going. Hasta ahí. Porque si usted dice to work. Esa es la respuesta. Así es. Muy bien. Así es. Ok. Siguiente. Going to work by bus. To work by bus. Y la otra podría ser ahí. Que cómo va al trabajo. Ajá. Y la respuesta es by bus. Entonces. ¿Cómo diría cómo? By bus. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Eat? ¿Eat? ¿No? ¿Eat? How. 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 ¿El revo aquí? How is Sarah going to work? How is Sarah going to work? Sarah is going to work by bus. By bus. Very good. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Bye. Me lo llevo entonces al aula. Me lo llevo. Bien. Muy bien. Ya estamos de nuevo acá. Ya vienen los compañeros de camino. Aquí están ya. Ya están llegando. Muy bien. Ya estamos de nuevo por acá. Los felicito nuevamente. Han hecho una muy buena práctica. Los felicito. Vamos a seguir. Vamos a avanzar. Tenemos más cosas que hacer por acá. Miren. Vamos a ver. Estamos con la práctica de preguntas. Usando las WH words. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer esto aquí juntos. Aquí juntos. Vamos a ver. Siempre usando esta guía que teníamos. What are you doing? Why is the baby crying? When are the children living? Where are you going? Vamos a ver. Ella se llama. Mire que el cursor no quiere ahora parece. His name. Ajá. Her name. Acá está. Her name is Marta. A ver. Háganme preguntas de Marta. Who are Marta? No, no, no. Acuérdense que vamos a hacer. Sí. Who is Marta? Ajá. La pregunta está muy bien formular. Solo que ahorita estamos practicando verbo to be con verbo ing. ¿Se acuerda? Y vamos a iniciar con what, when, where. Vamos a ver. A ver. A ver. ¿Cómo se diría para dónde va Marta? ¿Hacia dónde va Marta? ¿Cómo se diría? Where, where is Marta? Yes. Where is going? Very good. Where is Marta going? Very good. Very good. Muy bien. Vamos. Seguimos aquí. Mire, tenemos a Sofía, la niña Sofía. Cuéntenme una pregunta de la niña Sofía. ¿Qué está haciendo Sofía? A ver, dígamelo en inglés. Muy bien. What is... What is... Doing... What is... ¿Quién? What is... She. What is she doing? Very good. What is she doing? Muy bien. Muy bien. ¿Qué está haciendo ella? Vamos a ver. Seguimos aquí. Mire, tenemos... Aquí en el escritorio de la niña Emperatriz. Cuéntenme de la niña Emperatriz. Bueno, ahí vamos a preguntar qué está haciendo. Ok, dígame. When... No. ¿Qué está haciendo? What... 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 What is... What is... Sofía... What is she doing? What is she doing? Very good. Ahora, conténtenme qué está haciendo ella. What is she doing? She doing... No, 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 no. She is... She is... She is... La rung. La rung. She is... She is... Okay, muy bien. Solo que no le pone la letra A. Solo dice... She is working... Very good. In a PC. Very good. Yes. She is working in a PC. Very good. Nice. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos a la niña Isabel. A ver. Yeah, yeah. What... Ay, ya le iba a decir. Yo la pregunta, lo siento. A ver, ustedes cuéntenme. Una canción le podemos hacer a la niña. Ah, a ver. A ver, la pregunta para la niña Isabel. Isabel. You... A ver. What is... ¿Y es? Usted se podría preguntar lo mismo que la de la escritoria. Ajá, sí, pero a ver, variemos. Usemos la imaginación y ocupemos otra. What is... ¿Dónde está también? ¿Dónde está Isabel? A ver. ¿Podría ser así? Es que está hablando. A ver, entonces... What... What... What is she speaking? ¿Qué está hablando? Ok. What is she speaking? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Digamos que... ¿Qué está haciendo ella? A ver. ¿Cómo se diría? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Very good. What is she doing? Ahora contéstenme. What is she doing? She is... Doing... No, ya no dice doing. Ah, ok. Ahora dice otra acción con y en inglés. She is... She is speaking. She is speaking. She is speaking. With Marcos. With Marcos. Very good. Ok. She is speaking with... She is speaking English with Marcos. Very good. Muy bien. Vamos a... ¿Y ustedes cómo sabían que se llama Marcos? Vamos a ver. Háganme una pregunta de Marcos. A ver. What, when, where, how, why. ¿Qué hace Marcos? Ok. Ya dijimos que estaba hablando con ella. What is this, Marcos? What is... This... No. This is... Doing... Ok. What is he doing? He's doing. Ok. O digamos, where, dónde. Where. ¿A dónde va Marcos? Ok. Where... Where is... Where is... Going. ¿Y quién? Marcos. Ok. Díganmela. Where... Where is... Where is... Going Marcos. Going Marcos. Ay, no. No. A ver. De nuevo, ordenémosla. Where is... Where is Marcos going. There you go. Very good. Muy bien. Marcos going. Where is Marcos going. Marcos going. Yes. Very good. Where is Marcos going. Good. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el último muchacho que tenemos acá? Alberto. Alberto. Ok. Ah, una pregunta sobre Alberto. What is... What is... What is... Marcos. What is... What is Alberto? What is... Drinking, Alberto? What is... Alberto drinking? Very good. What is Alberto drinking? ¿Y qué está tomando Alberto? It is... Alberto drinking coffee. He is drinking coffee. Very good. Muy bien. A ver. Muy bien. Miren, los felicito. Muy, muy bien. Vamos a ver. Una más. Sí, sí, sí. Aquí, vamos a ver. Ella es la niña... Díganme el nombre. Susana. Ok, la niña Susana. Muy bien. Vamos a ver. I'm crazy loving you. A ver. Cuéntenme una pregunta de la niña Susana. Susana. No, porque son las preguntas a formación. Ajá. ¿Cómo empezamos? What, where, when. What. What. We, 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 were, what. Up. O parada, ¿cómo se dice? Standing. Standing. Mm-hmm. We, 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 standing. Why, why? Why. ¿Qué? Why is. Why is. Standing. Standing. Bien, pero ¿quién? No, al revés. Susana. Why is. Why is Susana standing. Susana standing. Very good. Why is Susana standing. 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 At the bus. Yes. Ok. Susana is waiting for the bus. Very good. Muy bien. Vamos a ver acá. Miren. ¿Cómo se llama esta niña? Irma. Irma. Ok. Irma. Pregunta de Irma. What, where, when. What is she? What is she? Is she. Irma. No. What is she? Necesito una acción con Irma. Going. What is she doing? Very good. What is she doing? What is she doing? She. Going. She's going. Or she is. How do you say it? She's going. Ok. She is running. She's running. She's running. Very good. Vamos a ver. Vamos a ver aquí el último niño. ¿Cómo se llama? Diego. Diego. Ok. Vamos a ver por qué. Háganme una pregunta acerca de Diego. No. No, empieza con what, con when, con where. Ok. What. What. What is he? What is he? No, what is he? What is he? Or what is Diego? ¿Y la acción? Pictures. Taking. Cámara. What is Diego doing? The picture. Okay. What is Diego doing? Y ya usted responde. He is. He is. He is. A picture. He is taking a picture. Taking a picture. Very good. Tomando. Muy bien. Taking a picture. Very good. Very good. Ok. Bye. Me lo llevo, me lo llevo. Very nice practice. Very good. You did it? Really good. Yes. Ok. Muy bien, señores. Estamos a una videoconferencia de que concluyamos con nuestro módulo. Ay. Mañana. 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 El día de mañana vamos a hacer más ejercicios del presente continuo y el EG. Vamos a hacer también prácticas con unas lecturas que les traigo para que practiquemos pronunciación y entonación. Y al final de la videoconferencia vamos a explorar juntos el examen final, que algunos de ustedes ya lo hicieron, pero siempre, bueno, pues aclarar dudas, ¿verdad? Y les va a ayudar al resto de compañeros. Estamos, estamos entonces en sintonía, ¿verdad? Para que continuemos. Muy bien. Una pregunta, licenciada. Y con mucho gusto. Este, en mi caso quisiera ver si me puede compartir, si tiene vocabulario o que me pueda compartir de palabras. Que creo que lo necesito yo en realidad. El tema de los significados. Que es en español y que es en, bueno, ¿cómo se hace por, por decirle algo lo que significa una palabra de inglés? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Se me puede compartir? Sí, con mucho gusto. Le voy a compartir en este momento para que no perdamos tiempo con eso porque es algo muy importante. Miren, decíamos el primer día que nosotros nos venimos, estamos en la plataforma, ¿verdad? Y nos venimos acá abajo donde dice centro de ayuda. Usted da clic en centro de ayuda. Y acá en centro de ayuda, usted baja. Aquí abajo, aquí usted tiene recursos académicos. Grammar, pronunciation, vocabulario. Ok. Entonces, usted, si usted gusta gramática, pronunciación o vocabulario, usted entra acá. Perfecto. Y una vez en vocabulario, aquí ya le aparece el vocabulario que usted requiera. Actividades diarias, productos de cuidado personal, ¿verdad? Y todos los demás temas. Y usted, yo le recomiendo que vaya uno por uno, uno por uno, uno por uno. Claro, en orden. ¿Verdad? Sí. Pero aquí, aquí está el recurso. Mire, así es que ahí lo tiene a la mano, a la mano. Muchas gracias. En inglés corporativo siempre pensamos en usted. Excelente. Muy bien. Entonces, los espero el día de mañana. A nombre de inglés corporativo, yo les agradezco su asistencia puntual, su participación activa. Y les pido que sigamos trabajando en la plataforma, por favor, ¿ok? Ok. Nos vemos mañana. Thank you very much. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.